Mi corazón se emocionó Con mi batería que se consagró Que yo he acordado del final Hoy mi tribuna fue mejor Mi corazón se emocionó Con mi batería que se consagró Que yo he acordado del final Hoy mi tribuna fue mejor Batalla que se miraron Disfrutar del bien y del mal Morar con eso no va a dormir Hace la lucha y la fe en la vida En una fábula divina En un infarto sin princesa Pensate al mar y con otra Y descubrir Casi la unión hace la fuerza En la familia de esperanza Que sobra en felicidad Morar con eso no va a dormir Esa es que vuelve a renacer De león en la avenida Con amor y fantasía Un viaje a darme a poder prender Morar con eso no va a dormir Esa es que vuelve a renacer De león en la avenida Con amor y fantasía Un viaje a darme a poder prender Cuenta la historia que ha vencido De su marcado, de su lugar De su marcado, de su marcado Pasión a otro mundo Montañas y ruedos Por el pecado Hoy me voy a caer De su marcado, creando un infierno sin final De su marcado, de su marcado, de su marcado De su marcado, de su marcado, de su marcado Que a la luz para herencia e rota Mi corazón se emocionó Con mi batería que se consagró el rojo no lo entero, hoy mi triunfa festejó. Se consagró, la migatería que se consagró, que el rojo no lo estirado, hoy mi triunfa festejó. Batallas que se miraron, tus montajes bien y demás, rogando honras a los mayores, cuando la lucha y la calamidad. A navegar, en una fábula divina, este unicornio sin princesa, paisajes mágicos mostrar, y descubrir, que así la unión hace la fuerza, en la cantidad de esperanza, un lloro de felicidad. Hoy llega por algo de aquel, esa noche que vuelve a desnacer, en la única avenida, con amor y fantasía, un guacamarde a poder poder. Hoy llega por algo de aquel, esa noche que vuelve a desnacer, en la única avenida, con amor y fantasía, un guacamarde a poder poder. con amor de aquel, con amor y fantasía. Por la buraja, y de toda la avenida, con diversión y alegría, hoy me arruiné el león. Toda mi gente hay una revolución, los compañeros se están bailando, el rojo blanco es mi color. Mi corazón se está vibrando, sigue batiendo mi carnaval, toda la noche estaré bailando, la batería ya está sonando, pero es momento de festejar. A levantar, a levantar las manos, haciendo palos sin parar, con el que está llegando, ella te alegra el carnaval. Un rojo blanco, un rojo blanco, son los colores de coraje. Un rojo blanco, un rojo blanco, son los colores de coraje. Para volver a sentir, hay que tener una razón. Un rojo blanco, un rojo blanco, un rojo blanco, un rojo blanco, y me entregar esa canción. Para volver a sentir, hay que tener una razón. Un rojo blanco, un rojo blanco, un rojo blanco, y me entregar esa canción. A levantar, a levantar las manos, haciendo palmas y para Porque está llegando la pialega del carnaval Rojo, rojo, rojo y blanco, son los colores de pura fe Rojo, rojo, rojo y blanco, son los colores de pura fe Arriba, 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 arriba Que ya no me lave, pero hoy no puedo No le puedo contestar, me voy a buscar para mi mundo nuevo Que ya no me guste, que tengo miedo No le puedo contestar, me voy a buscar para mi mundo nuevo Que ya no me lave, pero hoy no puedo No le puedo contestar, me voy a buscar para mi mundo nuevo Que ya no me guste, que tengo miedo Voy a encontrarme, soy confundido, llorando por su amor Oh, oh, oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!